Las autoridades confirmaron un nuevo asesinato en la calle 24 con Carrera 3 Barrio Alfonso López de Maicao. La víctima fue identificada como Davis Manuel Lora Fonseca de 38 años quien presentó un impacto de bala en la cabeza. Sobre el crimen las autoridades informaron que cuando se realizaban patrullajes de requisa e identificación de personas fueron avisados desde la central de la policía que había una persona atendida en la vía. Al parecer escucharon unas detonaciones de arma de fuego. La víctima fue trasladada a la clínica Maicao, presentaba un orificio de entrada en la cabeza en la región del hospital inferior y fallece. Sostuvo una fuente. Se manejan dos versiones de los hechos, una referente a un posible caso de hurto y otra de sicariato.